El régimen de Nicolás Maduro incrementó 750% el salario mínimo, una cifra que suena muy generosa. Lo particular es que el aumento en moneda colombiana no supera los 55 mil pesos. La situación económica es tan grave que a Maduro se le ocurrió ofrecerle una mina de oro a cada gobernación para que financie su propio presupuesto. El embajador de Venezuela en Colombia, nombrado por el presidente interino Juan Guaidó, dice que lo de las minas es una locura y que solo las puede explotar el ELN. El país ahora hay que reconstruirlo.